Gracias al aviso de JP, caigo en la cuenta de que el giro de las flechitas dibujadas por Menéndez y Re en su primario gráfico sobre los encuentros de los flujos en descenso, las energías que suben por el corredor de Alflora y las mareas estaban correctamente apuntadas. Por ello pido disculpas a Ángel Menéndez y Mariano Rey por haberles apuntado a esas flechitas el giro inverso, pero al mismo tiempo agradezco a este error el breve video que sigue, mostrando un trabajo de piola sobre los niveles de salinidad en invierno y en verano, en superficie y de fondo en este mismo corredor de flujos Alflora. Por nuestra parte, ya había señalado que los flujos mariales que entran por la costa uruguaya con mucha energía hasta el umbral de Cufré lo hacían cruzando por encima de los flujos del corredor Alflora que marchaban hacia el Chuy con memoria de sus tránsitos grabados en los fondos y con mucho mayor carga sedimentaria. Tanto en verano como en invierno, la salinidad superficial se descubre bien por encima de las aguas del corredor Alflora que conserva su direccionalidad hacia Montevideo. La mayor concentración veraniega en cercanías de Montevideo son prueba de la mayor resistencia que ofrece el corredor Alflora a las mareas en ascenso durante el verano, motivo por el cual éstas eligen los senderos uruguayos. Las menores energías convectivas del invierno le permiten a estas mareas hacer presente su salinidad superficial en cercanías de Punta Piedras. Pero es en la salinidad de fondo, en épocas invernales, donde el corredor Alflora acepta esos enredos que muestran los gráficos de Menéndez Rey cumpliendo de todas maneras con el robo de las costas de Punta Piedras por convección externa. Al haber mucho menos profundidad en estas áreas que van de Punta Piedras al Codillo, el sistema marial no logra pasar por encima del corredor Alflora y se enreda con él. En las vecindades de Montevideo, los cruces se dan sin tropiezos. Todos estos temas reclaman mirada por termodinámica de sistemas naturales abiertos con aprecios a la columna de agua. Lo curioso es que Menéndez y Rey hayan apreciado estos enredos en los inviernos de Punta Piedras y jamás hayan hecho mención a las fenomenales dinámicas del corredor Alflora, el más importante del estuario. Gracias.